El abanderado del PRD para gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, inició este 5 de abril su campaña proselitista para buscar el solio de Ocampo en las elecciones del 7 de junio. El abanderado del sol azteca estuvo en los primeros minutos del 5 de abril en la Plaza Morelos de Morelia, donde encabezó una verbena popular con fuegos artificiales, porras y todo tipo de parabienes para el inicio de su campaña proselitista. Con esta presencia de los jóvenes, con miles de jóvenes de testigos y unos cuantos viejos, arrancamos, muy poquitos, arrancamos una campaña, una campaña exitosa compañeras y compañeros. Una campaña que nos lleve al triunfo el próximo 7 de junio, una campaña que esté llena de propuestas, de creatividad. Luego se trasladó a Zitácuaro, su tierra natal, donde lanzó oficialmente su campaña, arropado por sus paisanos y por la dirigencia nacional de su partido. El exlegislador invitó a sus seguidores a buscar un nuevo comienzo para Michoacán. Jóvenes, amigas y amigos, nos estamos jugando el futuro de Michoacán. No nos gusta cómo está nuestro estado y queremos cambiarlo. Queremos un Michoacán mejor, un Michoacán distinto, que le ofrezca alternativas a su gente. En la plaza principal que muchas veces recorrió como presidente municipal de Zitácuaro, Silvano Aureoles aseguró que en su campaña llevará siempre presentes sus inicios como profesionista. La campaña del candidato del PRD continuará con su recorrido por diversos municipios de Michoacán en busca de contar con el respaldo popular para alcanzar el triunfo en la contienda del próximo 7 de junio. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.